Tomó posesión del trono muy joven tras el asesinato de su padre, el rey de Macedonia, en el año 336 a.C. Y a su muerte 13 años más tarde, su imperio se extendía por la mayor parte del mundo conocido, desde Grecia hasta la India. Sigue sus pasos o forja tu propio destino mientras intentas conquistar el mundo. Sigue sus pasos. 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!